El Hijo de Suez El Hijo de Suez Era un muchacho, el Hijo de Suez Hijo de Doña Susana, el Hijo de Suez Este chico era muy malo, pa' levantarse temprano Dice que nació cansado, el Hijo de Suez No tenía ni un amigo, el Hijo de Suez No tenía ni un amigo, el Hijo de Suez Con él nadie se juntaba, porque todo lo robaba Tenía diez uñas muy largas, el Hijo de Suez Hijo de Suez, Hijo de Suez Tenía diez uñas muy largas, el Hijo de Suez Hijo de Suez, Hijo de Suez Tenía diez uñas muy largas, el Hijo de Suez Oye, y ese Hijo de Suez Es del beque Le gustaban las muchachas, el Hijo de Suez Le gustaban las muchachas, el Hijo de Suez Le gustaban las muchachas, el Hijo de Suez Pero a ninguna le hablaba, porque nunca se bañaba Estaba peleado con el agua el hijo Jesús Le gustaba gastar feria el hijo Jesús Le gustaba gastar feria el hijo Jesús Y la feria que gastaba no sabía donde la agarraba Porque nunca trabajaba el hijo Jesús Hijo Jesús, hijo Jesús Le gustaba gastar feria el hijo Jesús Hijo Jesús, hijo Jesús Le gustaba gastar feria el hijo Jesús Y ese hijo Jesús se la sabe Le gustaba ir al baile al hijo Jesús También bailar le gustaba al hijo Jesús Y ese baile de tacuache lo bailaba con mapache Ya no estaba pa'l guarache el hijo Jesús Hijo Jesús, hijo Jesús Se aventaba pa'l guarache el hijo Jesús Hijo Jesús, hijo Jesús Ya no estaba pa'l guarache el hijo Jesús Mapache, mapache, te sigues por toda parte ¡Ey! 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 ¡Gracias!